Se haga un seguimiento de aquellos trabajadores que realizaron mantenimiento en estas formaciones que están cuestionadas. También están pidiendo que se investigue y que se determine si hay o no amianto en las otras formaciones compradas a España, las CAF 6000, que aseguran que de momento no tendrían este componente, pero las otras formaciones que quitaron iban a ser utilizadas para retirar de allí repuestos. Y ahí la inquietud de los metrodelegados. Vamos al comunicado que difundió la empresa Metrovías, que básicamente lo que dice es que el 20 de febrero último, como medida preventiva, fueron retiradas tres formaciones que contenían estos vagones modelo CAF 5000. En relación a la flota CAF 6000, se ha decidido que sean evaluadas de forma integral, que va a haber una comisión integrada por Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires, los gremios, autoridades de protección ambiental, también la Secretaría de Trabajo para garantizar la tranquilidad de todos los involucrados, básicamente del personal de los subterráneos como de los pasajeros. Esta disposición o este comunicado que han emitido en las últimas horas, cuando se conoció esta medida de fuerza que impulsaban los metrodelegados desde las 8 de la noche de hoy y hasta que termine el servicio. Así que, bueno, vamos a estar, por supuesto, siguiendo de cerca, pero hay que estar atentos porque se va a complicar la vuelta a casa para muchos. Bueno, muy bien. En un rato volvemos con vos, Juanpi, cuando lo indiques. Cómo no. Dale, muchísimas gracias. Bueno, y después de una semana de cortocircuitos entre la Unión Industrial Argentina y el gobierno, uno se pregunta después de la reunión, ¿se aquietaron las aguas? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro compañero Gabriel Sued, que está aquí en la mesa, cuando se termine de poner el micrófono, que se le acaba de salir. Ahí está. Y nuestro invitado, José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Urtubey. Gracias por invitarme. Gracias por estar. Muy bien. Bueno, ¿se aquietaron las aguas? Sí, yo creo que, en definitiva, lo hablábamos en este mismo programa la semana pasada, era una cuestión en donde había que buscar un clima de distensión para seguir trabajando en lo que realmente interesa, que son las políticas públicas para aplicar al sector productivo, para dinamizar la industria. Me parece que ese es el objetivo. Así que, sin dudas, la reunión fue positiva. Se van a armar mesas productivas, que me parece algo interesante. Ya hay algunas que están funcionando, pero siempre conocer el pormenor de cada sector es algo muy bueno a la hora de después también ver cómo nos insertamos al mundo y qué impacto tiene con ese sector, ver cómo está impactando sobre ese sector la reforma impositiva, cada uno de los temas que están sobre la mesa. Porque no es lo mismo, las mesas sectoriales son necesarias porque no es lo mismo, por ejemplo, el nivel de importaciones, cómo puede perjudicar a una mesa que a la otra, una industria que a la otra, ¿no? Exacto, es un trabajo un poquito más artesanal, digamos. Había una frase famosa que se le atribuye a Perón, que es que cuando querés que algo no funcione, no avance, creá una comisión. Alguna broma se hizo sobre crear una mesa sectorial. Hace dos años ya que está este gobierno. ¿Por qué todavía no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor política para llevar adelante el desarrollo industrial? Bueno, yo creo que justamente ese es uno de los desafíos que tenemos. Yo lo vengo diciendo a título personal desde que empezó el gobierno con Prat-Gay, el tema de la recuperación en el segundo semestre. Bueno, ahora es el momento. Yo todavía tengo la expectativa de desde aquí en adelante podernos encontrar en un punto que nos lleve al desarrollo. Hoy lamentablemente veo lo que pasa con el Banco Central. Las tasas de referencia al 27-25 siguen siendo elevadas. Yo creo que no necesariamente es la mejor forma de combatir la inflación. La inflación, la mejor forma para mí es fortaleciendo oferta productiva y no encareciendo las tasas de referencia que tienen un rebote directo sobre las tasas. Ahora, Francisco Cabrera la semana pasada dijo que dejen de llorar e inviertan. Esto es lo que generó muchísimas rispideces. Hoy estuvimos con el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, en Expo Agro y le preguntamos si tuviera la oportunidad de cambiar esa frase y utilizar otra, ¿qué haría? Vamos a escucharlo. Yo diría lo mismo. ¿Lo mismo, exacto? Sí. ¿Más allá de todo lo que generó? No, porque no creo que haya generado nada... Yo creo que nadie se ofendió. Creo que todos entendieron a quiénes me refería y me parece que sirvió para que si había un malentendido se aclarara. Por ejemplo, un malentendido que había era que se decía que nosotros estábamos enojados desde el gobierno porque los empresarios no invertían. De ninguna manera. Nosotros no creemos que un empresario tenga que invertir porque un gobierno le pida que invierta. Un empresario tiene que invertir cuando están dadas las condiciones de volver a recuperar su capital invertido y tener un producto adecuado. Por ejemplo, ese fue un malentendido que claramente estaba vigente y que de ninguna manera lo creemos. Bueno, lo dejó claro. Les diría lo mismo. Sí, pero está bien porque hizo aclaraciones. En primer lugar, que no generalizó. Esto ya me parece que es importante porque yo hablé con el ministro y no hablaba en términos generales o aclaró que no hablaba en términos generales. Con lo cual, eso ya es un punto bastante interesante. Por otro lado... ¿Te dijo a vos, José, de quién estaba hablando en particular? No, 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 no. Pero por otro lado también dijo algo más, más allá de no generalizar, en alguna medida que no pretendía que haya una inversión si no estaba atado a una cierta rentabilidad. Con lo cual, el desafío está y es consciente, tanto el sector público como el sector privado, de que hay que trabajar para darle competitividad a la economía. Pero al mismo tiempo, dice que utilizando esta frase, generó una reacción. ¿Hacía falta este Simbronazo o Bravocunada? Bravocu... no. Bravucunada. Bravucunada, perdón. Como dijiste vos hace un tiempo, para que sea reacción en la industria. No, digamos, vamos a... no hay soluciones mágicas acá. Digamos, no por una frase ni por una reunión va a cambiar un giro copernicano de lo que se viene haciendo en términos de la industria o del desarrollo industrial. Sí me parece interesante la vocación de diálogo que se mostró, la vocación de sentarse sobre una mesa y entender, y programar determinadas reuniones para buscar las mejores soluciones. ¿Ustedes están de acuerdo con la política industrial del gobierno en términos generales? Yo creo que objetivamente vamos a los datos. En 2017 la industria creció solo un 1% respecto a 2016, que fue de los peores años de los últimos 10 casi. Sí. Enero no viene muy bien. Entonces, desde ya, te podría decir que hay datos objetivos que te indican que la industria necesita también empezar a tener cierto dinamismo, y que esto requiere, obviamente, políticas públicas que acompañen, y por un lado, y por otro lado, también, obviamente, un trabajo desde el sector privado. Pensá esto. Hoy la capacidad industrial instalada en la Argentina se está ocupando solo en un 61%. Fuente INDEC. Sí. No hay otra fuente. Digamos, yo ya me baso en las fuentes oficiales. Pero, perdón, si ahí diferenciamos, hay algunas industrias que están por encima de eso. Por ejemplo, la industria del papel, que es justamente la industria suya. Ahí es donde yo digo, busquemos los promedios, porque la matriz productiva industrial vive de los promedios. Vos recién hablabas, hay sectores que están un poco mejor, hay sectores que están un poco peor. Tenemos que trabajar de tal forma que todo, en promedio, el modelo de desarrollo industrial empuje a todas las cadenas de valor, a las pymes, a un crecimiento. Ese es el mejor modelo que más trabajo genera y mejor remunerados. ¿Se sienten más acompañados ahora o con el gobierno anterior? Yo te diría, el gobierno anterior, en el capítulo Moreno, y lo dije acá también, era un funcionario malo, le hizo mucho daño a la Argentina. Hoy creo que tenemos un diálogo mucho más distendido y eso es algo positivo. Más allá del diálogo. Pero más allá del diálogo tenemos que encontrar puntos en común. Puntos en común respecto a cómo vamos a seguir trabajando para bajar la informalidad. En la Argentina hoy es casi un 40%. ¿Cómo vamos a seguir con la política financiera? ¿Cómo vamos a seguir integrándonos al mundo? Es una agenda que requiere de muchísimo trabajo y muchísima concentración conjunta. Pero recién decía, cuando hablaba de la capacidad productiva, decía, bueno, veamos el promedio de la industria. En este caso, la pregunta de Gabriel, lo mismo. Veamos el promedio. El promedio en cuanto a política industrial de este gobierno con respecto a la política industrial del gobierno anterior. ¿Con cuál se sentían más cómoda? Es que te quiero decir, la Argentina viene con una suerte desde mi punto de vista. Parece fácil la pregunta. No, 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 pero voy a tratar de, voy a poner lo mejor de mí para responder. No, y lo digo en serio, desde hace ya varias décadas que, si vos analizás cómo está el nivel de primarización de la economía, es decir, que todavía seguís exportando, no agregando valor, sino produciendo sobre la materia prima. Y todavía le falta a la Argentina un modelo de desarrollo industrial. Esto es real, pero no de ahora. El gobierno anterior también terminó pasando lo mismo. Entonces, creo que es el momento, este año, Argentina es anfitriona del G20. Estaría bueno también, hasta hacia fin de año, hacer una agenda común de que muestre que todavía, siendo un país en vías de desarrollo, tenemos como objetivo, y el mundo va a requerir también, que nosotros, nosotros como países desarrollados, podamos agregar valor a nuestras materias prima. Pero sigue sin contestar cuál política eligra más cómoda. No, lo que pasa es que no veo que haya sido sustantivamente, ni mejor lo anterior, ni esto. Nosotros, en el gobierno anterior, en los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner, veníamos con caídas o estancamientos en materia industrial. Con lo cual, mal podría decirte que era mejor que este. 2016, efectivamente, nosotros caímos casi un 5% en activa industrial. Fue un año muy duro, 2016. Muy duro. Y 2017 todavía se creció un 1% respecto a 2016, que fue el más duro. Con lo cual, digo, me remito a los resultados. A los resultados, algo bien, un análisis bilardista. Objetivo. Más allá de los resultados, ¿te parece que las políticas que se tomaron van en la dirección correcta o todavía falta? Mirá, en su momento, cuando tuve, hubo medidas que estaban, que me parecieron positivas y medidas que no. Es decir, en su momento, cuando se dio, digamos, lo que es la unificación del tipo de cambio, al mismo ministro de ese momento, Prat-Gay, le dije que la gran parte de la economía todavía funcionaba a 9. No toda la economía estaba funcionando a 15. Él sostenía que no. Por otro lado, bueno, ahí creo que debió haberse hecho un trabajo mucho más de lo que es control de la presión. Cuando ustedes importaban, importaban a 9. Y gran parte de la economía también, aparte de eso, funcionaba en 9. Después me pareció interesante la ley PYME, y lo dije abiertamente. Me pareció interesante el debate del proyecto de ley impositivo. Pero también me parece que hay aspectos que no son buenos. Por ejemplo, el famoso decreto 814 que cae en 12 meses y los beneficios de la ley impositiva tienen para que se aplique en 5 años, progresivamente. Entonces hay pros y hay contras. Yendo a los resultados, todavía no despegamos. Esta es la realidad. Ahora, recién hacía mención a Moreno en aquella época. Y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, también respondió con respecto a Moreno. Y habló de cierta metodología que todavía esperan algunos empresarios. Tantos años de un control riguroso, estricto y autoritarismo hizo que muchos empresarios pensaran que no tenían que competir entre ellos, sino que alguien les tenía que decir qué es lo que tenían que hacer. Yo pongo el extremo de que era clásico del secretario de Comercio Moreno sentar en una mesa a quienes tenían que competir entre precios y decirle cuál era el precio que tenían que cobrar. Obviamente esas personas decían, bueno, yo voy a cobrar este precio, ¿cómo me compensás? Y así era el mecanismo de relación con el gobierno. Y nosotros no queremos más. Queremos empresarios que audaces, que inviertan, que miren hacia adelante, que ganen nuevos mercados, que compitan entre sí, que mejoren la calidad de sus productos. ¿Están esos empresarios? Bueno, como vuelvo al punto, me parece que ya no generaliza, con lo cual eso es positivo. Es decir, puede ser que haya algunos empresarios. Yo en particular, siendo Moreno secretario de Comercio, abiertamente le dije que era un mamarracho lo que estaba haciendo. O sea que no tengo problema. Lo dije antes, lo digo ahora. Creo en los conceptos de salir a competir. Simplemente digo, tengamos en cuenta que todavía somos un país en vías de desarrollo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, lo que hoy pasa en el mundo. Hoy Donald Trump fijando políticas arancelarias protectivas del acero. Y en alguna medida también lo pudimos ver en las declaraciones de Macron en la conferencia de prensa conjunta con el presidente Macri, donde Macron dice yo voy a tener un trato contemplativo con mis productores. Entonces, simplemente analicemos todo eso a la hora de integrarnos al mundo. Ese es mi comentario. ¿Nos estamos abriendo de más la Argentina en un momento en que otro país se cierra? En algunos momentos, yo lo dije también, en bienes de consumo, sobre todo en el 2016, cuando se estaba comprimiendo mucho el mercado interno, un 17% de importación en bienes de consumo era mucho. Y lo dije, abiertamente. Entonces, por eso estas mesas productivas me parecen interesantes, porque van a permitir, obviamente, hacer un análisis muy pormenorizado de cada uno de los sectores. Ahora, Cabriera dice que en niveles de importación estamos como en el 2011. Bueno, por eso, pero con un mercado mucho más, el mercado interno mucho más colapsado. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué pasó con nuestro mercado interno, que se vio absolutamente comprimido. Entonces, no es lo mismo el impacto en términos relativos que puede tener una importación hoy que la que tenía en el 2011. Pero volviendo a no generalizar, la preocupación que tienen con respecto a las importaciones es puntualmente en algunos sectores, como puede ser el tomate, como puede ser azúcar. Algunos sectores, porque los promedios significan que a algunos sectores les puede estar yendo mejor que a otros. Industria automotriz, récord de venta de automóviles, pero por ahí hay algunos autopartes que la están pasando muy mal. ¿Por qué? Porque es la producción nacional versus la importada. Simplemente tener en cuenta esto. Otro dato objetivo es que tuvimos el año pasado una balanza comercial, un déficit récord de la balanza comercial. El gobierno dice que es por la caída de exportaciones. ¿A qué se debe, en todo caso, esa caída de exportaciones? ¿Ustedes cómo la ven? Bueno, hay distintas producciones. Lo que es producción primaria, creo que también y este año va a ser lo mismo. Cuestiones climáticas que nos acompañaron. Pero en términos industriales, yo creo que la verdad que hay muchísimas de las cadenas de valor que no son competitivas y esto es como, dijese, bueno, vamos a correr 100 metros llanos en las Olimpiadas. Buenísimo. Vamos a alargar, pero antes de alargar yo te pongo 20 kilos de lastre y me pongo en la tribuna y te digo, pero llega bien, ganá, siente competitivo. Sí, es difícil cuando tenés un lastre, que no digo que sea de este gobierno, lleva décadas en la Argentina. ¿Y qué son esos 20 kilos de lastre? Falta de financiamiento productivo y a tasas razonables, una tributación excesiva porque hay un 40% de informalidad, tenés, obviamente, también falta de infraestructura. Hay muchísimas condiciones que te van poniendo piedras en el camino, pero también es cierto que no son de este último gobierno, vienen ya de décadas. Claro, porque el gobierno, por otro lado, dice, nosotros hicimos una reforma impositiva, lo que históricamente no se ha hecho para bajar los... ¿No? Tiene, como te digo, hay cuestiones que son positivas, que se hicieron del gobierno y hay cuestiones que, las dije en su momento, no me gustaron. Creo que los resultados hoy son los que vemos. El desafío es que todavía tenemos que encender los motores del desarrollo, esa es la realidad. Viste que en la carta que publicó Francisco Cabrera, en el diario La Nación, dirigía a los empresarios, se refirió que hay un sector de empresarios que todavía quiere seguir viviendo el Estado. ¿De quién te parece que está hablando? No sé, por ahí la patria contratista, no sé, qué sé yo. ¿Quién es la patria contratista? Pero, qué sé yo, los libros de historia te lo dicen. No, ahora, ahora. No, ahora, francamente, digamos, habría que preguntar o ahondarle al ministro a quién se refiere. Yo me quedo con que no generaliza. Y eso ya para mí es mucho, porque el argentino, por lo general, tendemos a generalizar y no está bueno. Claro, pero cuando no se generaliza, pero al mismo tiempo no se diferencia, se está generalizando. Bueno, por eso es que no viene de mí el comentario, con lo cual no te puedo... Si yo hubiese hecho el comentario, te diría, estoy hablando de fulano o de mengano. Yo no lo hice el comentario, no sé a quién se refiere. ¿Y la patria contratista para ustedes qué sería? No, en la historia, te dije. La patria contratista en la historia, bueno, pero fíjate que... ¿Y en la actualidad? En la actualidad no sé, porque hoy creo que sí se avanzó en ciertos niveles de transparencia, con lo cual me parece muy interesante. Sí se avanzó.